¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fu Gaylamar! ¡Culturales! ¡Bilioot great! ¡Populares! ¡ Movimiento hastaむ aliú! ¡Condura Popular, senzaしょう! Que eso nos da no kita ni зах 된 el aztigo ¡Vamos a ponerse a tu forma en la fórmula y a todos los campos! ¡En cuanto es el tercer! Ya fueron reprimidos por comunistas y fascistas, ¿qué se puede esperar en nuestros días? Neoliberales, seguidores, perdientes, ya me siguen, lábrate tu porvenir, lo fuertes y toda esta vida. Competitividad, oferta, demanda, sigue las leyes del mercado. Estas son las cosas del capitalismo, estas son las dos más de la capitalidad. Y aún los índices de gajas, un dos sistemas, ha tenido sus ideas de solidaridad. Pero siempre quedará alguien de aquí, que abrirá la boca y gritará libertad. Actividades culturales, bibliotecas populares, movimiento asambleario. Cultura popular, alta gestión. Actividades culturales, bibliotecas populares, movimiento asambleario. Cultura popular, alta gestión. Actividades culturales, bibliotecas populares, movimiento asambleario. Cultura popular, alta gestión. Ocupación, me cago en Dios.